Y siguiente noticia muchachos Cabecita Rodríguez fuera de Cruz Azul Por lo menos un rato porque Reynoso dice que no lo va a usar hasta que vuelva a su nivel Y estas fueron sus palabras En una situación como esta que fue muy triste Muy triste para el club y muy triste para Jonathan y su familia De ahí en más obviamente hay más heridos en la situación Pero lo que nosotros intentamos hoy proteger es a esas dos partes Al club y a Jonathan y a su familia Obviamente es una situación no agradable Es una situación que va a llevar un castigo Lo económico lo maneja el club Seguro Álvaro y los directivos darán su versión En lo que compete a mí a lo deportivo Él le ha entrenado con nosotros No jugará el día lunes contra Pachuca Y el total del castigo es mucho de nosotros ver Cómo se va comportando, cuál es su reacción El verlo cada vez mejor, más pleno en sus facultades En su entorno familiar Y sobre eso lo que más nos interesa es construir a partir de él Porque es muy fácil nosotros como gente del club Y como entre conmigo a su jefe Yo no me veo así, me veo más como entrenador Y Dios quiera termine siendo su líder Que eso hablaría bien de nuestra gestión Si tenemos una muy buena respuesta Y cada vez lo vemos muy cerca a su nivel Veremos cuándo es el momento apropiado para que él Y como lo ven, aunque ojo Falta ver que el propio Cabecita también quiera volver Porque dicen que no está nada contento en Cruz Azul Entre los fracasos, como lo han tratado Que no lo venden Así que qué creen que vaya a pasar ¡Suscríbete al canal!